Bueno y vámonos ahora al desierto de Nevada, donde en 1978 se fundó una pequeñísima ciudad o casi población de 56 habitantes, pero que es visitada por 55.000 turistas al año. ¿Saben por qué? Porque se supone que es un sitio donde frecuentemente aparecen ovnis. Está muy cerca de Área 51, que es una base del gobierno americano, donde se dice que se estudiarían restos de alienígenas y naves espaciales, aunque el gobierno dice que es solamente una base de entrenamiento militar. Vamos a ver los detalles. Esto es Rachel, una comunidad ubicada dos horas y media de Las Vegas de Bada, a la que se llega a través de la cinematográfica carretera de los extraterrestres. Unos 158 kilómetros en línea recta que desemboca en la denominada Área 51, la ultra secreta y más resguardada base militar de los Estados Unidos. Un lugar donde se ocultarían evidencias de naves y restos biológicos alienígenas. No puedes pasar esas señales. Arriba a la derecha hay una camioneta y dos hombres armados con metralletas. Hay alambres de espina, hay aparatos de audición y cámaras de seguridad. En la parte de atrás podrás hacer fotos y lo que quieras. Si pasas la línea, todas las personas del vehículo serán multadas con 750 dólares. Te van a disparar si vas a 160 kilómetros por hora. Pero, ¿por qué se bautizó con el nombre de Rachel a esta pequeña ciudad al lado del Área 51? Una placa en medio de la nada dice que fue una bebé nacida en el desierto. Su nombre es el que todavía está ahí. Realmente tiene una historia. No tiene nada que ver con extraterrestres. Rachel se ubica en el Valle de Sunscreens. Es la ciudad más joven de Nevada y es considerada como la capital mundial de los ovnis. En 1970, la compañía minera Union Carbid empezó a explotar la zona. El ingeniero John Jones y su esposa Debbie se mudaron a la ciudad cuando recién llegaba la electricidad. Decidieron ponerle del primer niño que naciera aquí, Rachel. Todos amaban a Rachel. La ciudad de Rachel solo tiene 56 habitantes permanentes. Ha aparecido en revistas, libros, programas de televisión y muchos periódicos de todo el mundo como el más importante centro de actividad ovni en el planeta. A finales de los 80 e inicios de los 90, la ciudad comenzó la tradición de lo que hoy se conoce como el Área 51, la base militar más inexpugnable de los Estados Unidos. Imagínense, recibe 55.000 turistas por año. Rachel tiene un restaurante, un bar y solo 11 habitaciones en un pequeño hotel. El resto son remolques de caravanas y apenas una veintena de casas prefabricadas. Aquí viven principalmente estadounidenses jubilados que vivieron con la ubicación de la entrada principal al Área 51. Y creen que en estas instalaciones supersecretas, el gobierno de los Estados Unidos analiza restos de ovnis y material biológico extraterrestre. Recientemente, David Grouch, un exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea Norteamericana, señaló que su gobierno oculta material biológico recuperado de naves alienígenas que se habrían estrellado en la Tierra. Se rescatan vehículos técnicos de origen extrahumano. Díganles naves espaciales si gustan. Cuando se rescata algo que aterrizó o se estrelló, a veces se encuentran pilotos muertos. Aunque usted no lo crea, por fantástico que suene, es cierto. Bajo esta creencia, el 20 de septiembre de 2019, la pequeña ciudad de Rachel vivió su día más icónico. Una convocatoria publicada días antes en Facebook y titulada Asalto al Área 51, no pueden detenernos a todos, se convirtió en viral logrando que más de 2 millones de personas de todo el mundo dieran clic a asistir. El creador de tal invitación fue Matty Roberts. Su objetivo, eludir la seguridad y descubrir misterios alienígenas. El FBI entró a mi casa. Me cuestionaron por 90 minutos. Querían cerchorarse que no estaba tratando de llevar a cabo una invasión armada. Pero les aclaré que es una broma que se me salió de las manos. El día del asalto, unas 500 personas llegaron a las afueras de la base militar. Burlar la seguridad fue imposible y se transformó en una desenfrenada fiesta de viajeros muy particular. No sé cómo explicarte, pero creo que si lo presencias creerás. Hay cosas que están ahí fuera que son increíbles y que no lo creerías si lo vieras por ti mismo. Soy un creyente. Hay extraterrestres. Desde 1950, el Área 51 ha sido una base militar que alberga programas ultra secretos de vigilancia y espionaje aéreo del gobierno estadounidense. En su interior, científicos han desarrollado tecnologías nuevas como drones, misiles tácticos y algunos aviones como el Lothit U-2 y el SR-71 conocido como el Pájaro Negro y el denominado avión invisible B-2 Spirit, que ya desde su apariencia se asemeja a las naves espaciales de ciencia ficción. Los pilotos de prueba del Área 51 están obligados a mantener en secreto todo lo que aquí se investiga. En 1985 vi tecnología que ni siquiera podrías imaginar. También vi seres que no parecían humanos en la misma área donde se estaban probando estas tecnologías avanzadas. No tengo ninguna duda en mi mente de que son extraterrestres. El Área 51 tiene 7 pistas de aterrizaje, la más larga de unos 7 kilómetros. Cuenta con gigantescos hangares, edificios administrativos y 130 viviendas para el alojamiento del personal, que es especialmente seleccionado para trabajar en sus instalaciones. Uno de ellos habría sido Bob Lazar, quien asegura haber trabajado entre 1988 y 1989 como físico en una zona denominada S-4, donde se estudiaba ingeniería inversa y reactores de antimateria en naves extraterrestres. Esto vino de otro lugar. Quiero decir, parece extraño creerlo. Estaba ahí, lo vi, sé cuál es el estado actual de nuestra tecnología y física, y no lo podemos hacer. En 1996, con el fin de atraer más visitantes y mejorar su economía, decidieron rebautizar la Ruta Estatal 375 con el nombre de la Carretera de los Extraterrestres. Una zona donde se produciría el mayor número de avistamientos OVNI que en cualquier parte del mundo, como el que observó en diciembre de 2011 el piloto español, Miguel Labrador. Yo estaba en el lado del conductor y sí que vi un poco de refilón, una luz que caía rápida. Aquello empezó a moverse de forma horizontal, pero claro, unos movimientos que ahí nosotros ya dijimos, bueno, ¿esto qué es? Esto ya es un poquito raro. Y es verdad que fue una sorpresa total, porque aquellos movimientos, si alguien estaba adentro, las Gs, aquello era difícil de soportar por un ser humano. Esta es Rachel, la comunidad humana más cercana, dicen algunos, a los extraterrestres. Un lugar enigmático y divertido, que podría revelar al mundo una verdad casi inminente.